Y sí, aquí estoy, al final de la cuesta, con este mirador a Keule, ahí está Keule, el atardecer, y ahí está el río Keule. Saludos, hola, hola, me encuentro acá en Nueva Tortén. Ayer llegué acá después de un día de lluvia, algo les mostré de la plaza, una placita chiquitita, sin grandes adornos, pero aquí estoy en el pueblo, ahora en el centro, que es esta calle principal, en bicicleta, en donde hay varios supermercados, eso me llama la atención, que hay varios supermercados en el centro. Este mismo pueblo, y ahí está construyendo la Municipalidad Nueva, un moderno edificio para este lugar. Y esto se llama Nueva Tortén, porque el pueblo original fue arrasado por el gran terremoto de 1960, Tortén. Así que se reconstruyó acá, unos 8 kilómetros de distancia del pueblo original. La gente que me saluda. Así que, este es el pueblo nuevo. Ya, nuevo no es porque debe tener fácil unos 60 años. Así que, el pueblo original sucumbió frente a esa catástrofe del maremoto. Así que, para allá voy, se los voy a mostrar, ahora hacia Tortén Antiguo, eso, siguiendo la ruta, Chile en bicicleta. Este capítulo comienza en la ciudad de Nueva Tortén, desde donde me dirigí al pueblo de Tortén, el cual fue arrasado por el maremoto de 1960. Luego, continué borreando el río Queule, hasta llegar a su desembocadura en el mar, en el sector de Caleta Queule, el último pueblo al sur de la región de la Araucanía. Aquí hay un mapa turístico de la zona, aquí está Nueva Tortén, donde estoy. Allá está Tortén Viejo, y yo voy a sellarse al final, hacia Queule, al final de la Araucanía, y después cruzar la región de los ríos. Miren, aquí está la historia del sector de Tolten, en el tiempo desde que se fundó, en 1867, y después hubo el gran terremoto en 1960. Entre medio, llegó el tren, y además inundaciones, el pueblo donde estaba siempre se inundaba por la escasidad del río. Pero llegó el gran terremoto, y destruyó todo. Aquí está, la historia de Tolten, en este recuadro. Aquí hay un muelle, sobre el río Tolten. Y al frente no es la otra orilla, es una isla, en medio del río. Aquí están los humedales, aquí hay los humedales. El cine de Coyo Negro, que se ve mucho por acá. Coipo, galletín, Martín Pescador, hay por acá el Martín Pescador. Y patos, pato colorado, pato jergón. Eso es lo que se ve aquí en toda esta zona. Del río Tolten. Acá está el desvío hacia Tolten Viejo. Para allá voy, son cuatro kilómetros para allá. Hasta llegar a Tolten Viejo. Voy a pasar a visitarlo, en este viaje, en la Araucanía Cotera. Buenas. He llegado aquí, al pueblo de Tolten Viejo. ¿Cómo es conocido? Carices, bienvenidos a Tolten. Este lugar es conocido como Tolten Viejo. Este caso ubicaba el pueblo. Antes, el gran terremoto y maremoto de 1960. El que cambió drásticamente toda esta zona. Y acá estoy en la Plaza Angámos. Este es el... ...de donde se encontraba el pueblo de Tolten. La plaza del pueblo de Tolten. Me imagino que esto fue reconstruido para... ...que se pudiera ver como era antes. Acá es el sector de Tolten. Todos estos árboles que están acá, eran pinos, no eran de la época del maremoto. No quedaron así. Vino una tormenta muy fuerte hace algún tiempo y los he hecho todos abajo. Así que... por eso está... ...todo esto así como... ...estos árboles... ...cortados. Acá. Aquí hay una placa recordatoria... ...de los 50 años del gran maremoto. Y menciona algo particular. Que un día antes del terremoto... ...habían asumido acá... ...en Tolten un nuevo alcalde... ...y nuevos regidores. Así que la tragedia los pidió juntos... ...en sus nuevos cargos. El 21 de mayo de 1960. Aquí estaba la oficina de correos y telégrafos... ...de Tolten. En este lugar, en esta esquina. Hay algo muy particular... ...de este antiguo pueblo. Resulta que este pueblo... ...era conocido como la Venecia... ...de acá de Chile, porque... ...el río Tolten, que está aquí al lado... ...cuando crecía... ...en crecidas... ...muy grandes... ...el agua llegaba acá... ...e inundaba el pueblo... ...y la gente andaba en botes. Esa era una... ...particularidad... ...de este pueblo. Así que... ...estaban acostumbrados a... ...las inundaciones... ...en este... ...lugar. Y por último... ...como parte de esta visita... ...les quiero mostrar... ...el cementerio de Tolten Viejo. Muchas de estas tumbas sobrevivieron al... ...al... ...gran maremoto... ...por ser construcciones bajitas. Bueno, acá hay tumbas que... ...son anteriores al terremoto... ...al terremoto y maremoto... ...y hay otras que son posteriores también. Este cementerio se siguió usando... ...después del... ...del gran maremoto. Aquí hay algunas tumbas de... ...de 1900... ...sepultura del año 1900... ...del año 1914... ...y el cementerio... ...está al ladito... ...del gran río... ...Toltén. Y desde acá... ...del cementerio de... ...Toltén Viejo... ...continúa el viaje... ...ahora rumbo... ...a la zona sur... ...de... 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 ...de la Araucanía costera... ...oce... ...al pueblo de Keule... ...allá termina... ...la Araucanía costera... ...en el cambio de región... ...el Centro Ríos... ...continúa el viaje... ...y aquí va la ruta... ...con el estero... ...el Boldo... ...ahí está mi bicicleta... ...allá está el antiguo puente colgante... ...que había acá... ...en la zona... ...todo destruido ya... ...el antiguo puente... ...y este es un estero... ...es un río muy pequeño... ...pero que... ...al estar aquí... ...al borde del mar... ...a nivel del mar... ...se ensancha... ...al igual que todos los ríos... ...que llegan acá... ...se ven gigantes... ...grandes... ...pero son ríos de... ...en este caso... ...este estero... ...es de poca agua... ...miren el viento... ...como está... ...de fuerte... ...voy peleando... ...con el viento... ...en este camino... ...viento... ...en contra y lateral... ...así que está fuerte el viento... ...Río Keule... ...y la pasarela peatonal... ...aquí rumbo... ...hacia la caleta Keule... ...hacia el sur... ...este río es paralelo al mar... ...tiene dirección sur... ...hasta salir allá... ...en caleta Keule... ...sale al mar... ...aquí está el río Keule... ...aquí en la... ...planicia y costera... ...rumbo al... ...al pueblo de Keule... ...la caleta Keule... ...que está bonito este lugar... ...el río Keule... ...rumbo al sur... ...terminando ya la región de la Araucanía... ...el mar... ...está al otro lado... ...de esos... ...bosques que se ven en el fondo... ...al otro lado está el mar... ...y este río va paralelo... ...al mar... ...rumbo al sur... ...hasta salir allá en Keule... ...y es un río a nivel de mar... ...por lo tanto también es un río ancho... ...un río calmo... ...de agua muy lenta... ...no calculé el factor viento en este día... ...así que ya voy un poco... ...tardecito... ...y el viento ha sido muy pesado... ...pero voy avanzando... ...acá... ...a orillas del gran río Keule... ...qué hermoso... ...bueno y acá les quería contar un dato... ...un dato interesante... ...estas son las planices que están en el borde del mar... ...el mismo tipo de planice que... ...estaba a orillas del río Imperial... ...a orillas del río Tolten... ...ahora acá a orillas del río Keule... ...todos estos grandes ríos al llegar al mar... ...tienen esta planice gigante... ...en donde los ríos se ensanchan... ...y el borde costero... ...es... ...es plano... ...y acá... ...es donde se da mucho la crianza de animales... ...de ganado... ...vacunos... ...y ovejas... ...toda esta zona... ...es productora de... ...de... ...de animales... ...de crianza de animales... ...de vacuno... ...y por otro lado... ...se ve el contraste... ...todos esos cerros... ...costeros... ...acá en la región de la Dulcanía... ...están... ...absolutamente dedicados... ...a las plantaciones... ...forestales... ...en este caso... ...pino... ...y eucaliptos... ...eso... ...les quería contar... ...sobre esta región... ...para los que... ...no conocen mucho Chile... ...aquí hay un detalle de... ...cómo... ...a qué se dedican... ...en estas zonas... ...la gente... ...vive de... ...el ganado... ...de los bosques... ...y en las zonas costeras... ...del mar... ...Río Keule... ...ya pronto a terminar... ...la Araucanía costera... ...simplemente estoy maravillado... ...yo siempre estoy acostumbrado... ...a los paisajes de cordillera... ...los ríos... ...las nieves... ...las montañas... ...este ha sido siempre... ...mi ambiente... ...paisajes costeros... ...eh... ...no acostumbraba mucho a visitar... ...pero miren... ...estos paisajes costeros... ...de la Araucanía... ...encantan... ...enamoran... ...enamoran... ...aquí estoy... ...Araucanía costera... ...una maravilla... ...aquí hay una hermosa vista... ...del río Keule... ...aquí a orillas de Caleta Keule... ...ahí está... ...un retén de carabineros... ...las casitas... ...y más allá está la Caleta de Pescadores... ...es muy tranquilo y pacífico este lugar... ...el último pueblo... ...de la región de la Araucanía... ...hacia el sur... ...en la zona costera... ...que está... ...saludos... ...aquí estoy llegando... ...a la Galeta de Keule... ...miren ahí están todas las casitas encaramadas en los cerros... ...ahí están las cocinerías... ...ahí están los barquitos... ...y mi bicicleta... ...y los barquitos... ...que salen a pescar aquí... ...en esta zona... ...aquí donde el río se junta con el mar... ...Keule es el último pueblo... ...de... ...costero de la región de la Araucanía hacia el sur... ...aquí se acaba la región de la Araucanía... ...el otro lado de esos... ...cerros... ...está... ...la región de los ríos... ...cuya capital es Valdivia... ...y acá está el río Keule... ...que es un río que viene de la cordillera de la costa... ...este río no viene de la cordillera... ...es la cordillera central... ...viene de la cordillera de la costa... ...es un río más corto... ...nace aquí en los cerritos... ...cerca... ...de esta zona... ...y se ensancha al llegar al mar... ...y luego ya se cierra... ...para tener una salida mucho más pequeña... ...de nuevo al mar... ...miren dónde estoy... ...acá... ...al final de la Araucanía... ...en la cuesta que divide la región... ...de Araucanía... ...con la región de los ríos... ...y estoy acá... ...he seguido estos caminos... ...Puerto Domínguez... ...Gualpin... ...Nueva Tolten... ...Queule... ...aquí estoy... ...al final de Queule... ...saliendo... ...de la región de la Araucanía... ...y aquí estoy... ...arriba... ...en el mirador... ...donde se dividen las regiones... ...finalizando... ...la travesía aquí... ...en la Araucanía costera... ...miren... ...con este hermoso paisaje... ...finalizo este tramo... ...ahí está Queule... ...el río Queule... ...y allá el mar... ...miren que hermoso... ...desde acá... ...estoy finalizando... ...y dando por finalizado... ...este capítulo... ...finalizando aquí el tramo... ...de la Araucanía costera... ...si viene más... ...en este viaje... ...en el próximo capítulo... ...la región de los ríos... ...cara y accederá con el pato... ...as el ríos... ...caraña... Gracias por ver el video.